Punto continuo intradérmico. Es un punto estético que se puede elaborar y suturar todas las lesiones que existan en lugares expuestos, pero la condición que necesaria que requiere es de que la lesión sea lineal. ¿Cómo se practica? Colocando un punto por fuera de la lesión y que vaya a terminar en la parte media de la lesión sin realizar el punto de sujeción, a diferencia de los otros puntos continuos que hemos practicado. Luego, se introduce en forma transversal, siguiendo y tratando de atravesar sólo lo que es la dermis. Por eso es intradérmico. En el borde proximal se inicia y luego nos vamos al borde distal sin atravesar la piel. Continuamos con el borde proximal. Y nos vamos al borde distal. Si ustedes ven, la forma de realizar es como si fuera una S echada e invertida. Y una vez que ya estamos concluyendo la sutura en el borde distal, nos salimos por fuera de la lesión y traccionamos la sutura. Esta debe quedar, ajustar la línea de la lesión. Se coloca un esparadrapo en un extremo y en el otro extremo distal y no se hace ninguna sutura y concluye el procedimiento. Gracias. 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 Gracias.